Gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso. Esto puede ser empresarial o personal, lo que incluye la preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar la coordinación de sus actividades. En ese sentido, resulta importante cursar la asignatura Sistemas de Gestión Administrativa Pública. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad. Es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer y comprender la gestión pública en el desempeño de la organización pública. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar la importancia de gestión pública, la estructura y consistencia de la administración del Estado peruano, así como los modelos de gestión pública modernos. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido.